Hoy, 3 de marzo del 2014, papá cumple 4 años, 3 meses que se fue Me siento solo con frío dentro de una presión Extrañando a mi papá y con Jesús en mi corazón Sé que la calle está dura y es por esa razón Yo me encuentro preso y no vacilando en el callejón Tal vez yo exagere al decir que estoy preso Pero aunque no lo crean así, se siente esto De estar un día afuera y otro día acá adentro Donde paso este día lleno de mucho tormento Al ver tanto sufrimiento y tantas peleas Pidiendo a Dios que no se fuguen porque ahí sí me canean En la calle hay mucha gente que esta carrera desean Pero tal vez estando aquí se cagan y hasta se me No se rían de lo que digo porque esa es la realidad Nunca te han amenazado por matarte a tu mamá Mi alma y mi corazón están llenas de humildad Mi mente de sabiduría y todas tretan con Jehová Y esto es un gran tormento Estar un día afuera y otro día adentro Cosa que no me arrepiento Gracias a Dios porque de esto me alimento Y esto es un gran tormento Y esto es un gran tormento Yo no la sé, solamente Dios la sabe y es el quien va a juzgar a los verdaderos culpables Me entristece ver que meten presos gente que esta loca Mientras los verdaderos narcos bebiendo whisky a la roca Meten a esa gente loca porque eso es lo que les toca Y esto es un gran tormento Que pasé fin de año preso metido en una prisión Cosa que no me arrepiento Y gracias a Dios porque de esto me alimento Esto sale desde el fondo de mi corazón Lo hago por sentimiento Más no por dinero ni por fama Mitchell Music Record Poniéndole sello a esto Axel Damelo tiene el VIP Elvis Emper Saludando a todos los ATP De la República del Ecuador Que pasamos 24 horas afuera Y 24 horas adentro Carolina Figueredo Ahí está lo suyo parcerita Vamos a decir Vamos a decir